La verdad que un gran remate el de hoy, nos sorprendió un poquito la cantidad de hacienda, 2.009 cabezas embretadas, hoy con un gran consumo, hoy con valores entre los 100, llegamos hasta los 204 pesos por el consumo liviano, te diré que un ovillito de 370, 380, la hembra muy similar, entre 180 y 194 pesos, alguna ternera livianita, novillo arriba de los 400 kilos, entre 178 y 190 pesos, y 192 y 193 también, algún ovillito ahí entre los 4, 410, 415, la vaca y los toros como siempre muy firme, entre los 128 y 140 pesos la vaca buena, y los toros entre los 125, 128 a los 142, 143 pesos. La invernada para destacar, hoy casi 1.300 cabezas de invernada, con un muy buen conjunto de terneros, con valores hasta los 250 pesos, ternero livianito muy bueno, entre los 230 y 250, y algún ternero de 150 a 200 kilos, macho y hembra, anduvo entre los 200 y 225, 230 pesos. Arriba de los 200 kilos, novillito y vaquillita de 210, 220, 230, con valores entre los 175 a 204 pesos el máximo por esa categoría. Gran remate el de hoy, 2009 cabezas de embretada, con muy buena calidad.